¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos una persona proveniente de Noruega construyó su propio Lamborghini Aventador con piezas de Ikea y además es funcional. Bueno, le costó solamente 7 años, 5000 horas y 100.000 euros, pero Steiner Teilholt, como se llama esta persona, hizo realidad su sueño, fabricó su propio Lamborghini Frankenstein hecho con piezas de otros automóviles y un fregadero de Ikea y es funcional y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, no es lo mismo soñar que ser un soñador, existe un abismo entre desear tener uno de los automóviles más costosos del mundo y obsesionarse con aquello hasta hacer realidad aquella promesa que se hicieron de jóvenes al salir de un cine. ¿Algún día tendré un Lamborghini? Bueno, eso le pasó a esta persona de Noruega llamada Steiner Teilholt. Hace 30 años, luego de ver la película Los Locos del Cannonball, quedó perdidamente enamorado de un coche Lamborghini. Se trataba de una de las películas de los años 1980, mitad acción, mitad comedia, de espectaculares carreras de automóviles lujosos y ninguna norma de tránsito que respetar para llegar a la meta. Ahora, Teilholt tiene 57 años de edad, pasaron ya tres décadas, pero este soñador ya tiene su propio Lamborghini Aventador y no es que le haya tocado, le tocó el gordo, es que ya produjo el automóvil con sus propias manos. Bueno, según dice el medio NRK, Steiner Teilholt invirtió siete años, 5.000 horas en un garage de su casa en Noruega y 97.000 euros en hacer realidad su sueño. Casi 100.000 euros una ganga si se compara con los 500.000 que puede costar el vehículo original. Todo comenzó con dos palos de madera. Bueno, Teilholt se propuso hacer este vehículo por sí mismo, evitando lo posible las piezas originales de Lamborghini. Ni su material de partida fue un marco de pradera para este coche, que más tarde soldaría con acero. Y además un BMW modelo 750 importado desde Alemania, del que necesitaba reutilizar su 12 cilindro, lo mismo que tiene el modelo Aventador. Bueno, conseguir las piezas ha sido toda una odisea, lo más difícil del proyecto. Teilholt tuvo que viajar a otros países como Estados Unidos, Tailandia, Bulgaria y México en busca de los elementos con que construir su modelo Lamborghini Frankenstein. De allí en México conoció a otro fanático de los Lamborghini que le fabricó el chasis sobre el que construiría todo lo demás. Utilizó las ventanillas de un Volvo V70, la caja de cambio de un Audi modelo A8, los embellecedores de un Volkswagen. Bueno, recordemos que tanto Audi como Lamborghini son filiales de Volkswagen. Y cuando no quedó más remedio para mantener el estilo de los coches de la marca automotriz italiana, los materiales de otro Lamborghini, estos serían el parabrisas y los faros. Y por cierto, locas piezas, otras piezas más caras de comprar de todas. Y sin embargo, luego de recorrer medio mundo, resultó que algunas soluciones estaban donde estaban todas las soluciones en Ikea. Talhut dice que fabricar el sistema escape fue uno de los mayores retos a que se enfrentó hasta que se le ocurrió una idea. Dice así, tuve que desmontar dos fregaderos, uno de Ikea y otro de una tienda segunda mano. Los desmonté y de esa forma pude crear los conductos para el sistema escape. Bueno, en el reciente mes de agosto, el mismísimo Talhut cumplió al fin su sueño y condujo el primer trayecto de este Lamborghini aventador genérico. Se espera que con más precaución que la película de su juventud fue un viaje plagado de nervios. Bueno, fue casi como si me estuviera desmayando al subir al coche. Eso es lo que dijo el mismísimo Steiner. Pero la prueba fue completamente un éxito y hasta impresionó a otros propietarios de este coche super deportivo. Como Harald Holtz, quien posee, bueno, quien tiene diversos Lamborghinis. Y es el presidente del club de Lamborghini, precisamente en Noruega. Para el director del club no existe ningún problema con que no se trate de un automóvil original salido de la planta producción. Bueno, por supuesto que es más bienvenido. Creo que ha sido muy bueno y por supuesto nos ha encantado que eligiera ser un Lamborghini. Nuestros vehículos son super deportivos, muy avanzados, así que no debe de haber sido una tarea fácil. Bueno, dice, esto es lo que dice Talhot que sigue trabajando en este coche. No va tan rápido y le cuesta pasar los reductores de velocidad. Pero ya está encontrando soluciones artesanales y probablemente consultando el catálogo de Ikea. Pero, o sea, de momento ya tiene un acuerdo para exhibir el coche de sus sueños en varios eventos. Bueno, de momento ya posee un acuerdo para exhibir el vehículo de sus sueños en diversos eventos. Y con ello espera inspirar a otros conductores a fabricar su propio vehículo. Bueno, y eso es posible. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.